Bienvenidos al Arte Sirve, desde lo más profundo de mi alma, que no es más ni menos que la misma esencia que el alma de ustedes. Sabemos que en cada uno de nosotros se escondren miles y miles de sentimientos, de palabras que aún nadie dijo, ansias de expresión, de creación, de liberación. Sabemos que tenemos los pinceles y las acuarelas preparadas para pintar nuestros propios paraísos y de ese modo llegar a sumergirnos dentro algún día. Sabemos que todos necesitamos un refugio donde poder dejar en libertad las emociones más profundas. Es acá, poetas. Es acá y es en todos los lugares donde hay gente de buena voluntad, sin distinción de creedos, de instituciones o de partidos políticos. ¡Gracias! 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 Al quinto café literario del arte sirve. Bueno, estamos en el café literario del arte sirve, en la localidad de San Antonio de Padua. El que está en el escenario ahora es Marian Dolona. Escuchemos la increíble sensación que nos propone este silencio previo a las palabras. Escuchen el bucicio de tantos ríos de letras, amontonados en las represas, ansiosos por fluir nuevamente sobre el cauce que les pertenecía, ese que un día se cerró y como herida de sed, cuarteó la tierra formando enormes grietas. Escuchen poetas, escuchen todo lo que les quedó por decir a los poetas que ya no están entre nosotros. Escuchen cómo se oprime una madeja de letras que punzan los corazones por dentro por haber callado tantos temores, prohibiciones, inhibiciones impartidas por dictadores macabros. Poetas, poetas, escuchen. Escuchen el sonido que nos llega de su silencio. Suelten el alma. Suelten el alma. No dejen que nada ni nadie les dome el espíritu. Poetas, este es el lugar de todos. Aquí podremos dejar fluir en libertad todas las palabras. Podremos abrir de par en par las puertas de nuestras almas para dejar que salgan disparados los sueños como jugas de mariposas enardecidas por vivir su único día. Cada río de palabras logrará fluir hasta rozar el umbral de cada una de nuestras almas. Porque sabemos, poetas, que las almas se nos vienen escurriendo en tinta negra de tanto intentar llevar a palabra los colores de la belleza. Las sinfonías de la lírica hasta brotar de nuestras plumas y clarearse como un cielo de agua o un espejo entre ambas impenetrable, más allá de todos los tiempos. Que sea este recinto un crisol donde se cuezan los panes sagrados y podamos migar el milagro tibio en nuestras propias manos para alimentar a las gaviotas y a las aves de nuestros sueños literarios. Que sea un sitio donde jamás nadie llegue o se vaya sin recibir un abrazo. Para que de esa manera el arte nos sirva a nosotros, para nosotros mismos y a los otros para compartir con los suyos de cualquier otro sitio. Que sean, que se unan todas las grietas que el infierno comenzó a generar entre los hombres como fronteras virtuales entre la cercanía o lejanía de nuestras distancias ideológicas sobre esta bendita tierra que no han de ser ni los credos ni las instituciones ni los partidos políticos poetas los que hacen al mundo sino la gente que lo trabaja lo educa lo siembra lo valora y lo cuida. Bienvenidos al arte sirve desde lo más profundo de mi alma que no es más ni menos que la misma esencia que el alma de ustedes. Sabemos que en cada uno de nosotros se escondren miles y miles de sentimientos de palabras que aún nadie dijo ansias de expresión, de creación, de liberación sabemos que tenemos los pinceles y las acuarelas preparadas para pintar nuestros propios paraísos y de ese modo llegar a sumergirnos dentro algún día. Sabemos que todos necesitamos un refugio donde poder dejar en libertad las emociones más profundas es acá poetas es acá y es en todos los lugares donde hay gente de buena voluntad sin distinción de credos de instituciones o de partidos políticos hay llantos, hay alegrías, contenidos hay gritos, hay sentimientos de amistad de hermandad, hijos, padres, madres hay amigos hay posibles y futuros amigos un poeta desea en estos momentos hacer levitar su pluma burlando la gravedad del cielo una actriz sonríe en su picardía allá y se prepara para inundar nuestras emociones de lágrimas muchos cantantes están dispuestos a ser escuchados al unísono para dejar en sus ecos algo que trascienda y recorra la distancia que suele generar el tiempo porque aquí se reúnen los artistas a flor de piel para expresar sus talentos y sentimientos porque el arte nos sirve a nosotros y le sirve a ellos porque somos poesía somos ficción somos pintores y escultores somos artesanos somos el canto y la risa y el llanto y porque el arte nos une a todos como verdaderos hermanos bienvenidos al Arte Sirve muchas gracias gracias me voy a dar la palabra vamos a presentar primero como corresponde bueno a la mujer de mi vida al amor de mi vida a la señora Mirka Mabel Brito profesora de literatura escritora a la actriz y escritora Lidia Susana Puterman y como para comenzar vamos a darle el honor a las señoras para que hagan su primer presentación ellas les van a explicar un poquito de que se trata buenas tardes a todos muy bienvenidos estamos muy felices de que estén compartiendo este quinto café literario junto a nosotros y en este pequeño espacio vamos a hacer un homenaje al escritor uruguayo Mario Benedetti nació en Paso de los Tores Uruguay un 14 de septiembre de 1920 sus padres Breno Benedetti y Matilde Farugia lo bautizan con cinco nombres Mario Orlando Hamlet Hardy Breno a los cuatro años su familia se traslada a Montevideo donde Mario cursa en el Deutsche Schul sus estudios primarios allí aprende alemán lo que le serviría posteriormente para ser el primer traductor de Kafka en Uruguay cuando en esas aulas se hizo presente el nazismo fue retirado inmediatamente por Don Breno termina el colegio secundario en forma libre en el Liceo Miranda en esos mismos años aprende taquigrafía que durante largo tiempo fue su medio de vida los problemas económicos lo obligan a trabajar a la temprana edad de 14 años primero como taquígrafo luego como vendedor funcionario público contable periodista locutor de radio y traductor se formó como periodista junto a Carlos Quijano en el semanario marcha en 1946 se casa con Luz López Alegre en 1948 funda y dirige la revista Marginalia y publica Peripecia y Novela integró la redacción del semanario marcha en el que llegó a dirigir la sección literaria como periodista trabajó en el diario y la mañana donde co-dirigió con Álvarez Oliñego la página literaria al pie de las letras publicando intensamente crítica cinematográfica y teatral integró además el staff del semanario Brecha y colaboró con el país de Madrid la revista Punto Final de Santiago del Estero perdón Santiago Chile disculpen la revista Crisis de Buenos Aires entre otras fue miembro del consejo de redacción de la revista literaria Número y obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su cuento esta mañana un año más tarde publicó el pobo Mario Solo Mientras Tanto en 1953 aparece su primera novela ¿Quién de Nosotros? en 1959 publica Cuentos Montevideanos donde incursiona en el realismo asociado al costumbrismo con personajes de la clase humilde de la ciudad en 1960 su novela La Tregua le vale la fama internacional Compañera Compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta dos ni hasta diez sino contar conmigo Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos no alerte sus fusiles ni piense que delillo a pesar de la veta o tal vez porque existe puede contar conmigo si otra vez se me encuentra huraño sin motivo no piense que es flojera igual puede contar conmigo pero hagamos un trato yo quiero contar con usted es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar aunque sea hasta dos aunque sea hasta cinco no ya para que acuda presurosa en mi auxilio sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo desde 1968 a 1971 dirige el centro de investigaciones literarias de la casa de las américas en la habana integrando el consejo de dirección de esa misma institución desde 1971 a 1973 dirige el departamento de literatura hispanoamericana en la facultad de humanidades y ciencias de montevideo en 1972 a raíz del golpe militar renuncia a este cargo y abandona el país por razones políticas etapa de sus 12 años de exilio fueron Argentina Perú Cuba y España a partir de 1985 con el restablecimiento de la democracia en su país reside una parte del año en Montevideo y otra en Madrid ha publicado más de 80 libros con más de 1200 ediciones y ha sido traducido a más de 25 leyes su obra aborda diversos géneros poesía cuento novela ensayo y crítica literaria como humorista publicó numerosas crónicas bajo el pseudónimo Damocles primero en marcha y luego en la revista Peloduro escribió además numerosas letras de canciones reunidas en el volumen Canciones del más acá en 1988 Cuba México Ecuador Panamá y España porque te tengo y no porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo pequeña y dulce corazón corazón porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor si no te miro porque tú siempre existes donde quiera pero mejor existes donde te quiero porque tu boca es sangre y tiene frío tengo que amarte amor tengo que amarte aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre y aunque la noche pase y yo te tenga y no el consejo de estado de Cuba en 1982 le otorgó la orden Félix Varela y en 1989 la medalla Aidez Santa María en 1987 la Amnistía Internacional confirió en Bruselas el premio Llama de Oro a su novela Primavera con una esquina rota en 1995 en Chile le fue otorgada la medalla Gabriela Mistral así como en 2005 la medalla Pablo Neruda en 1996 en Uruguay premio especial Bartolomé Hidalgo por su obra en estallística en 1993 fue designado profesor honorario en la Universidad de Buenos Aires en 1996 le fue otorgado el título de profesor emérito en la Facultad de Humanidades y Ciencias en 1997 fue otorgado en España el octavo premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en el 2005 fue galardonado en Santander España con el premio internacional Menéndez Pelayo en 2008 el doctorado honoris causa de la Universidad de Córdoba Argentina Mario Benedetti integrante de la denominada generación de 45 ferviente luchador por los derechos humanos y la solidaridad marcó con su obra un antes y un después en la literatura latinoamericana fallece un 17 de mayo de 2009 en la casa de Montevideo no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con delgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserve del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sueño no te juzgues sin tiempo no te pienses sin sangre pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y tienes donde ganas y te salvas ahora te llenas de calma y reservas del mundo solo un lugar tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo gracias muy amable gracias 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 Gracias. ¡Presenta mil detenidos desaparecidos! 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 ¡Pres después que se vaya preparando Silvio Roberto bueno, estamos acá en el Parque Cultural de San Antonio de Padua en el Café Literario del Arte Cielo el Quinto Café se está organizando a la primera ronda del Corno Libre Buenas tardes, ¿esto funciona? Hola, 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 hola Buenas tardes, mucho gusto a los que no conozco, doctor Villa y no me conocen voy a leer a la manera del Vicente Huidobro una poesía que se llama Comparaciones Malabaristas de la palabra tensa la cuerda dueños del equilibrio solo poetas sabemos forzar manos como caricias amar caricias como rosarios despertar rosarios como otoños barrer otoños como recuerdos olvidar recuerdos como horizontes pintar horizontes como alaridos trazar a laídos como gorjeos repuntar gorjeos como lápices clavar lápices como miradas apagar miradas como incendios incendiar incendios como odios rindar odios como vacíos rellenar vacíos como billeteras vaciar billeteras como honradeces destruir honradeces como residuos reciclar residuos como amores descarnar amores como momias inventar momias como matambres consumir matambres como novelas escribir novelas como relámpagos inventar relámpagos como fogatas enfriar fogatas como alimañas confundir alimañas como jazmines confundir alimañas como jazmines aspirar jazmines como pegamentos canjear pegamentos como oliverios saborear oliverios como velorios malabaristas de la palabra tensan la cuerda coetas que regalan joven silencio esta es la poesía a la manera de Vicente Huidobro yo ahora quería hacer un comentario que es algo muy lindo que el otro día alguien trajo a través del literario que es Cordillo y que leímos y dice que un día por la puerta de la verdad pasa la mentira y entonces le grita a la verdad es ahí mira que el día está hermoso la verdad no le cree a la mentira entonces se asoma y la verdad lo que decía era la mentira el día era hermoso entonces le dice vamos a la laguna la laguna está bellísima le dice la mentira entonces la verdad levanta la vista y ve que realmente la laguna está bellísima entonces sale y van las dos hacia la laguna trae la mentira toca el agua toca el agua y dice el agua está perfecta la verdad no le cree toca el agua y estaba perfecta entonces le dice nos bañamos le dice la mentira bueno nos bañamos le dice la verdad ambas ambas se desvisten nada y en un momento la mentira sale se viste con la ropa de la verdad y sale y se va la verdad cuando sale ve que se tiene que vestir con la ropa de la mentira y decirle no hacerlo entonces decide irse pero desnuda tratando de que no la vean por eso desde ese momento en el mundo la mentira se viste de verdad y muchos la adoptan y a la verdad desnuda no la quiere nadie muchas gracias aplausos 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 silvio ruberto silvio ruberto silvio ruberto ahí están acomodando la protec técnica impecable acá estamos buenas tardes a todos escuchamos bueno este poema yo lo hice antes ayer y justamente lo voy a estrenar ahora es para ustedes para los que hacen el arte como los sabedures me concibieron parir entre fuego se escapo en la oquedad un mendigo entre musas me combina a cazar tres con huérfanos de palabras cuando el rollo cese y mis muertos me desamparen como ánimas desertoras en la impudicia cuando ya nada nos ate aunque no sepas me llamará un silencio algún día sin recordar mi nombre treparás conmigo si dicen que caí para huir del cielo consciente de las huellas insumisas de poemas huyen de la complicidad de la palabra en medio del vacío todo se reduce a cenizas ahora desfila la caravana del sonido del silencio la voz germina en la rama dorada en el género narrativa convocamos a Martín Villar y después a Iris Pagnota Martín Villar su estilo su estilo su estilo se está parado aquí también ¿toma? si se corte hola nada hola a todos joder Hola, hola. Bueno, mi nombre es Martín Mamillar, y bueno, no sé qué decir, yo lo leo. El título es Estadilla del paisaje de neuronas en tumbas. Yo lo sé, me distraigo de manera respectiva, balancear en contra de las paredes. Digo esto, aquello y qué, huella redundante, caigo en idiomas perplejos. Cálmate, que realismo no nos desespera. Muñeca rusa, y aunque se multiplique, no tengo compañía. Me mareo tanto, que no sé si en mi cabeza hay un objeto volador no identificado. Gente que en ti es fin. Falta de expresiones, comunicación, especular, que no tienen consumismo, un río contaminado con hechos fatales, estimaduros verdes, concreto, y los papeles acachos. Para borrarse, espero que no hay escritos. O Luciana, porque en todas frases se afirma y se niega. Querer puede llenarse, porque ni la Pachamama te quiere. Vibra, 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 vibra. Tú todo perece más cada día hasta que llegue la prevención que le hace ser daño a la naturaleza. Gracias. Gracias. Acá en el patio cultural San Antonio de Padua, en el Café Literario El Arte Sirve. ¿Se ha encontrado eso? Modificación mental. Que esticudo las dificultades del taúd, con un sueño en mi reverberación. Les decía que iba a pasar a imaginarlo, pero el tiempo del fósforo de mi vivienda ya no funciona bien. Saca chispa, como ya es el arte. Está en la aparición literal. Tengo estrapabelado en sitios que nunca consigo. Muchas gracias, Martín. Ahora convocamos a Iris Pagnota. Seguimos con el micrófono libre. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Iris Pagnota. Es la primera vez que estoy en este encuentro literario. Les voy a leer un cuento que se llama El llamado. Tiene una cápita de una poeta inglesa, Cristina Rossetti, que dice Y si quieres recuerda, y si quieres, olvida. Los escuché. Anoche tocaron a mi puerta, y no fue un solo golpe. Fueron tres. Estuve tanto tiempo esperando, imaginando los reencuentros. ¿Quién llegaría primero? Armé cada uno de esos regresos siguiendo el orden de la desaparición. El primero en irse fue Daniel. Él debería volver antes que los demás, para mirar desde su altura y su pelo siempre revuelto. Como si acabara de levantarse de la cama. ¿Sabés qué, Maguina? diría. Tengo una idea genial. Otra más, diría yo. Y me pondría a escuchar, sabiendo que cuando terminara de hablar, la idea ya habría dejado de parecerle genial. Siempre creí que reconocería ese llamado. Pero pasaron tantos años que no pude. Dudé. No fui capaz de abrir mi puerta. Hoy me levanté con la certeza de que esta noche se repetirá el llamado. Detrás de Daniel se fue Amanda, la empecinada, la que siempre quería tener razón, segura de que en sus manos tenía la posibilidad de cambiar el mundo. Lo haremos, Marina, repetía. Somos cada día más. Ella empujaría mi puerta sin llamar. No podría hacerlo con esas manos tan repletas de utopías. He comenzado mi día temprano para organizar el agasajo. Hace tanto tiempo que no hago algo para alguien. Pero todavía recuerdo qué cosas prefería cada uno. Mis manos vuelven a sentir la textura elástica de la masa. Los dedos trabajan, se hunden, estiran. El bollo suave comienza a elevar. La última en irse fue Lucila, cruzando despaciosa una realidad que no desconocía. En silencio, tendiendo su mano eficaz en el único presente posible. Ella no hilaba en colores brillantes. Esta tierra, Marina, decía, está llena de tumbas sin nombre. Ante mi puerta llamaría suavemente y aguardaría. Pondré una mesa de fiesta, extenderé el mantel bordado y lustraré los candelabros. Voy a recuperar mi mejor vajilla y a desenvolver la cristalería. Descubriré los tapizados. La casa lucirá como antes. Ninguno dijo nunca a dónde iba. Pero cada uno de ellos había decidido. Yo también decidí. Me quedé en la casa vaciada de nombres, de pasos, de risas. Esperando el regreso. Y ellos permanecieron. Ahora tengo todo listo para recibirlos y tengo miedo. Me paro frente al espejo y cuento los surcos que hay en mi cara. Aún tengo lugar para más. Entonces, sé que tampoco esta noche atender el llamado. Muchas gracias. 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 Estamos con El Chaparella. Me llamo El Chaparella. Tengo el taller literario del señor Alberto Fernández. que funciona rosado de 11 a 13 horas. Sé que soy consciente o inconsciente que estoy entre pesos pesados de la censura. Pero aquí vengo. Aquí vengo. Aquí estoy. A mostrarles lo que escribí. Muchos habrán participado en talleres literarios y son distintas las modalidades. Nuestro profesor nos tira una consigna y si podemos escribimos algo al respecto y si no, no se puede. Yo a veces acierto, otras veces no. Bueno, esta vez acerté. Dice así. La consigna es desde afuera. Campo afuera, gritó Zoilo, del campo que está alambrado, señalando a un paisano que está de nuevo en el pago, guitarrero y cantor, atuendo de alta gama, fumando tabaco en pipa y un silencio de Atacama. Con verdes de pampa húmeda, miró de nuevo este predio de cien mil metros cuadrados y el espejo de un futuro. Puso precio en su mirada con siembra ya cultivada. Desde afuera vienen cientos a comprar patria acabada, creyendo que ya no hay Zoilos que defiendan la morada. O saben de Zoilos inútiles y forasteros. Cada uno es como es, viento sur o viento norte. Si se cruzan ambos vientos, traen siempre al pampero. Gracias. Muchas gracias. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves. O momentos especiales para contar lo que hace década nos incomoda. Anímense a decir lo que saben. Porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. El libro es un lujo. tenerla con nosotros, la señora Alicia Sonda-Mazzini, vicepresidenta de SAE filial bonaerense del partido de Morón. Alicia Sonda-Mazzini nació en Buenos Aires y reside en Tuzangó, es docente, psicopedagoga, participó del taller literario coordinado por María Amelia Díaz, ha dirigido el café literario por quien doblan las palabras durante cuatro años en Morón, ha recibido distintos reconocimientos en certámenes literarios nacionales, el último, quinto premio en el género poesía en 2016 del Instituto Latinoamericano de Literatura con sede en Junín, en este su primer poemario, cito, rescatar con la mirada un mundo cuya premisa es la digregación y la fugacidad, rescatar ese mundo que nos rodea a través de la mirada y volcarlo en palabras es una tarea que exige observación profunda e intuición atrevida, pero la levedad de la palabra va más allá aún, logra elevar la mirada y palabra hasta las alturas de la poesía y para hacerlo agrega reflexiones y emociones que van desde el aparente, perdón que no leo bien, una aparente desorden donde la palabra es aún no nacida, la cita de Carl Hekens y el verso del primer poema, poesía pasajera leve del relámpago, para arribar al lugar donde todo es creado. El tópico de la mirada es lo mejor define la poesía de Alicia Solda, pero es una mirada profunda, sabia, que penetra el mundo, contempla y nos muestra un entorno que parece debatirse entre el nacimiento, le brotan los lazos de las manos y la fugacidad, el ojo exiguo de la hora. Disculpen que a veces me confundo porque hay poquita luz. Desde este lugar la poesía se impone la tarea de salvar lo efímero, lo que ella contempla y nos logra transmitir para que perdure a través de una serie de elementos que se abren tal como orida a través de bellas metáforas y otros recursos de estilo que señalan un fuerte compromiso con el acto poético. Los poemas contienen pájaros, mariposas, pies, estaciones del año, todos símbolos de la levedad, de lo pasajero. Las leves palabras de los poemas de Solda son a la vez vínculo y objeto de la poesía. Tienen significación por sí solas. Remiten a imágenes que irrumpen fuertemente en la retina del lector y se instalan con elementos que se abren. Desembocan todo un torrente que transita por nuestra vida. La concreción artística de manifestar las cosas que nos dejan con la mirada atónita. Esta mirada, como un sistema de comunicación entre artista y espectador o lector, pretende encontrar una nueva forma de transferencia. Se satura el lenguaje para desafiarnos. ¿Por qué olvidamos nuestro entorno, la maravilla de una realidad condenada a desaparecer? Que sólo nosotros podemos salvar. ¿Qué podría decir mucho más de la levedad de la palabra? Encanta, deslumbra con sus diversos sentidos. Se aparecen como catáfila en cada lectura. Pero abramos el libro y descubramos con el alma. Nuestros ojos no, porque se abren y se cierran a causa de los párpados y sólo ven apariencias. De la escritora María Amelia Díaz. Le doy el turno, señora. Bueno, buenas tardes. Qué buenos que son todos. Qué buena mi maestra María Amelia Díaz, que hizo esta contratapa. Mariano, Mavi, Vivia, que están trabajando fuertemente en este espacio cultural. Qué lindo ver funcionarios gubernamentales que son trabajadores, que pasan desapercibidos, que están operando con las fotografías, con el sonido. Son unos más porque es un servicio, precisamente. La palabra también es un servicio. Este es mi primer libro. Es el producto de un trabajo en un taller literario, que es el de María Amelia Díaz. Me costó para desmistificarlo porque me costó bastante publicarlo porque no quería. Porque creo que vengo de un lugar de pensar con muchos otros que la poesía nace para ser dicha, más que encerrada en un libro, que sus orígenes son milenarios, que los bardos no escribían nada, que lo decían y que lo más bello es estar en un lugar donde todos podamos leer y que la palabra circule porque no somos dueños de la palabra. Pero bueno, finalmente entendí que tenía que publicar algo, llevar algo en las manos, como decía María Amelia cuando vas a los cafés literarios, surgió este librito, que se llama la levedad de la poesía. La tapa es una fotografía ampliada de una visión de distancia del desierto del Sahara, vista desde un satélite, de estos que andan rodando alrededor de nuestra tierra. Y precisamente hay un poema que se llama, este Sahara, y levedad de la poesía, el nombre es por el contrasentido, ¿no? La poesía es leve porque capta el instante. Cuando vive, cuando se la lee, se la dice, se la recita y calla cuando se cierra el libro o nadie la pronuncia. Y circula, va, viene, y máxime cuando desde mitad del siglo pasado algunos filósofos franceses decretaron la muerte del autor, la muerte simbólica. Es decir, una vez que algo se escribió, ya no es más de quien lo escribió, es de quienes lo leen y además tal vez no hable el que escribe, sino que lo que habla es el lenguaje. El lenguaje. Y bueno, asomarnos al lenguaje es asomarnos, al lenguaje poético, ¿no? Es asomarnos a un abismo. Somos seres de lenguaje, yo venía de otro ámbito donde el dominio lingüístico era bastante exacto, como es relativamente la pedagogía y la psicopedagogía, y dejar todo eso y asomarme a palabras ya liberadas y buscando otro sentido, es difícil. Es todo un proceso, por eso acudimos a los talleres literarios. Bueno, voy a leer algunos poemitos. Bueno, gracias. Bueno, uno de los primeros poemas es como un juego. Es decir, realmente es un juego... Me saco los 20 y no veo. Es un juego de palabras. Las palabras juegan, juegan con los sentidos y con los sonidos, hasta que intento después ir avanzando hacia cuestiones un poquitito más por ahí jugadas. Por eso, bueno, uno de los primeros poemas dice Poesía, pasajera leve del relámpago, alumbra el instante de la sangre, pare de imágenes, las enciende, bajo un mismo fuego siempre No, no, está bien. Y otro dice, arquitecto, le brotan lazos de las manos, con ellos eslabona el tiempo Erige santuarios de sonido, con ventanas que señalan a los puertos Pequeñas salas, donde el viento urula Cincela mamparas de opalina Abre las jaulas, las convierte en pájaros de arena que vuelan sobre las cabezas de dioses arcaicos Da vida al músculo del mármol Le pone ojos ciegos Que vagan entre las llagas de las nubes Talla animales azulinos Oscuros musgos Cascabeles de agua con perfume de eucaliptus Después, el arquitecto duerme Y visita los nombres Donde fraguan los colores y las formas Así como las palabras se revelaban a quedar encerradas en unas hojas Los antiguos se revelaban a ser fotografiados Los indios, por ejemplo, los aborígenes Los originarios de la tierra Porque decían que una vez fotografiada la persona El alma se escapaba Quedaba ahí Y la persona perdía el alma Y como intento escribir sobre las cosas que me llaman la atención Nació esta poesía que se llama Manhattan Henge Y después voy a explicar qué quiere decir Arriba el viento vuelve áspera las torres Sube y baja con la queja de un desfiladero Recorre laberintos de artificios en Times Square Desde la altura Entre mayo y julio Un toro de fuego atraviesa la quebrada del viento Y hunde sus astas sobre el río Hudson Entonces la antorcha del sol desciende con su antigua luz Entre pilastras de cemento Alumbra cada partícula de piedra Con la misma hoguera Que un indio Delaware Vio arder detrás de los bosques y del río Ya no hay ciervos ni búfalos Tascando en prados jugosos Ni guerreros que los persigan Al pie de los apalaches Sin embargo El sol imperturbable Abraza las calles con el mismo ojo En candila con su resplandor naranja El clamor de las bocinas La gente se agolpa No hay ciervos ni búfalos En los montes apalaches Inicia el ritual fotográfico Fascinación de la imagen Ese sol ya no arde Manhattan Hedge Es un fenómeno solar Que se da entre mayo y junio En el hemisferio norte Al mismo tiempo que en las ruinas de Stonehenge En Inglaterra En esas piedras Creo que se llaman menires El sol Hay un día Algunos días en que el sol Sube Queda Vertical Y viene a dar su luz Sobre el centro de esas piedras En ese mismo momento Esos momentos En Times Square Que no lo conozco Pero lo he visto en fotografías En una cuadrícula de calles Desde el río Hudson El sol se eleva Y aparece gigantesco Caminando por Times Square Y visto desde el río Son fenómenos astronómicos Que nos hablan Que bueno, más allá del cemento y demás Somos seres planetarios Claro, exactamente Esta se llama Ojos de pez Y tiene una cápita de Einstein ¿Qué sabe el pez del agua Donde nada toda su vida? ¿No son asombrosos los ojos de los peces? Tan faltos de belleza Tan resistentes Que ni la distancia Los clausura Tal vez por ello Perciban el lento desarrollo Y la caída de los mundos Nacidos en el tiempo Nuestros ojos no Porque se abren y se cierran A causa de los párpados Y solo ven las apariencias Geografía de la hora El prado extendido en una recta El horizonte en una escala Que no distingue el sitio Donde la tierra pliega Sus líquidos espesos Silentes Las pupilas de los peces Miran como si nunca perdieran la visión Aún estando muertos Y en ello Quizá resida el signo De lo permanente En cambio nuestros ojos Almendras vacilantes Prenden y apagan El destello de sus iris Repasan mares y planicies Dirijan una llama Sin saber Si continuará viva Cuando el punto de fuga La sustraiga Quiero destacar que No están a la venda los libros Sino que van a ser Obsequiados 10 libros Que vamos a rifar Para que sea justo Al final del evento Bueno, esto se llama Estudio poético para un pie Ondula el pie Y estalla su silencio En la superficie donde apoya Para que seguir los pasos Si la distancia es larga La mirada se destiñe La curva siempre huye Mejor bajar los ojos Buscar el dulce faro En el calor de su envoltura Intuir la persistencia De aquel al que sostiene Sin alas Sin estrellas Desnudo hasta el sirio De los huesos La fuerza del arco Elevando otros huesos Raíz blanda y dócil Moviéndose en secreto Abajo En la firmeza de la tierra Bueno, Alicia Bueno, y en segunditos más Vamos a tener un break Para que podamos tomar un café Así que voy a llamar A dos personas más ¡Gracias! 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 Queridos amigos Estamos nuevamente acá Bueno en el café Buenas tardes a todos y bueno les voy a leer un poema mío, gracias Mariano ¿dónde está Mariano? se fue, por quererme por quererme también bueno este se llama Silencio de Palabras en silencio me acompañan las palabras tienen mucho que decir no quieren ceder el miedo las ata en un abanico de muecas esconden la angustia no se quieren liberar no quieren retomar vuelo ante el último intento se quiebran en un desierto de silencios y se diluyen indelebles en la nada este bajo no sé si se escuchó y acá tengo otro también cortito que se llama Evocándote mis quimeras quedaron disipadas en tu vuelo solo recuerdos de un ocaso que dijo primavera corazones fundidos en grisinas mordieron los frutos y abrazaron nuestras almas en mis manos quedan caricias que no fueron entregadas solo encuentro tu sombra estoy sola con la vida que oscurece y la herida que gotea muchas gracias muchas gracias a Carmen me he agarrado los nervios perdón bueno usted señor se va a quedar ahí señor coordinador o no no o se va no no me quedo ah bueno entonces me toca a mi bueno esto precisamente no es poesía ni es cuento es algo que está dedicado hace un tiempo visto hace un tiempo mucho bueno y está dedicado para usted señor Mariano Dorola así que por eso quiero que esté presente me quedo acá nomás está acomodando ahí se apersona Mariano Dorola como usted quiera sucede que una sola vez en la vida el amor nos acaricia con su manto los vestigios de un pasado se vuelven efímeros y la esperanza se acobija en nuestras entrañas sin agobios y nostalgia sucede que el dolor se convierte en cicatrices que nos ayudan a renacer en plenitud la mirada se hace más clara y un destello alberga nuestras pupilas donde solo existe el otro aquel en el cual nos encontramos las lágrimas hospedan a la emoción contenida la risa la cómplice se vuelve un suave canto sucede a veces que aquellas palabras por momentos innecesarias silencian en los rincones de un suspiro que se hace eterno un rayo nos traspasa y el crepitar de nuestra oguera se vuelve a encender con tan solo el roce de una leve caricia sucede que una sola vez en la vida se siente se acepta se intenta dar sin esperar nada a cambio nuestra integridad flota por el aire nos eleva el arrumaco se hace tan imprescindible como el abrazo eterno refugio del final de un naufragar a la deriva sucede que te sucedí casi como un milagro sucede que también aunque no te buscaba anhelaba que me sucedera sucede que por fin me sucediste y ahora ambos estamos a salvo te amo por siempre y para siempre aquella que logró sucederte cafecito bueno muchas gracias señora Mirtha Madurito bueno esas cosas no valen como seguimos ahora que buscamos verdad existimos justicia memoria verdad 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos 30.000 detenidos desaparecidos ahora siempre ahora siempre ahora siempre ahora siempre después de las manchas bueno hola queridos amigos como decimos siempre veo gente conocemos recientemente bueno muchas gracias mi nombre es Ricardo Díaz Montarte los saludo y saludo a la audiencia que nos sigue por el canal de Youtube Taller Literario del Fursanto Soto 30.000 veces literatura para todos bueno el Taller Literario y Cultural del Fursanto Soto es un espacio peregrino militante y que le ponemos el cuerpo y tratamos en la medida de posible visitar los territorios nosotros tenemos el centro nuestro es el Partido de la Matanza quien fue del Fursanto Soto el que nos hizo conocer a muchos de estos compañeros que estamos aquí y a otros que nos siguen por las redes o están presentes en espíritu con nosotros del Fursanto Soto es nuestro modelo ético de compromiso social y cultural el Fursanto Soto fue un político muy importante del Partido de la Matanza Cotí Per de Gustavo Rearte en la J.P. Titi Vidal militante del movimiento peronista 17 de octubre que formaba parte del movimiento nacional justicialista muy bueno la sala del Consejo de Liberantes tiene su nombre del Fursanto Soto así se llama fue concejal desde su banca de concejal él él fue pionero en lo que hoy tenemos en el Partido de la Matanza para nosotros es un lujo que inclusive que esté en su secretario de cultura que acá lo voy a la distancia si quiere acercarse no tiene ningún problema acérquese porque nosotros Federico Picasso nosotros acompañamos la política cultural porque no podemos migrar para el otro lado del Fursanto Soto fue que organizó concursos literarios más fuerte de obra sin édita en 1974 fiesta literaria de las letras argentinas tanto acá en el Partido de la Matanza entre el 73 y el 75 bueno amenazado por la última dictadura militar tuvo que renunciar a la banca autoexiliarse en 1976 luego del golpe lo secuestran el día 21 de agosto de 1976 a a Delfort a Delfort a ver ahí y bueno el 21 de agosto de 1976 lo secuestran bueno y hasta el día de hoy estaba detenido desaparecido si se sabe por testimonio de una sobreviviente del Campito que fue un centro ex centro con destino de detención que funcionó en Campo de Mayo que fue como es bueno destinado a los vuelos de la muerte digamos ¿no? porque eran los famosos traslados bueno ese día se lo declaró lástima que no traje el proyecto iba a traer y bueno entre otras cosas la resolución del Consejo de Delegante que por el voto unánime de todos los representantes de los vecinos se decretó que el 21 de agosto sea el día del autor de la matanza y con justo motivo no solamente por ese hecho desdichado ¿no? bueno nuestra fase yo lo dije está padrinado por hijos la agrupación hijos nuestro Facebook oficial es el Delpho Santos Soto Literaturas el canal de Youtube lo dije recién es el canal taller literario Delpho Santos Soto que es el nombre que me dejó tomado y bueno se ve que está bien está bien el problema es 30.000 veces de literatura nosotros también tenemos bueno veo que acá es Merlo ¿no? esto estuvimos visitando una linda feria hemos subido ese video en tres partes una de la recorrida otro el de donde estaba bueno no la veo si me sé está por acá ah pero aquí está el Claudio que tuvimos el café literario ahí con la SADE bueno los compañeros son todos promotores de cultura porque no tan solamente acá somos todos promotores de cultura gestores culturales y bueno para nosotros es un honor estar acá para nosotros es un honor estar acá y agradecerte a todo tu equipo de la 1 Mariano que sé que se mueve y mucho con una fundación lo explicaste en el video creo que está ya está eso yo no me acuerdo de memoria ayer estuvimos en el centro cultural de la cooperación acompañando un homenaje que se le hizo a Raúl González Tuñón y bueno esto no lo hago yo solo los más visibles somos Patricia Azuñar que está ahora filmando y yo Ricardo Díaz Montarte pero también hay profesores que nos dan su apellatura la profesora Rosa Oviedo la profesora Marcela Ruiz que es profesora de ciencia política y bueno nos asesoran también en ciertas cuestiones no sé si tiene que decir algunas palabras si está preparado quiere decirla el subsecretario de Muntura yo vine bien invitado para venir a escuchar un poco para entrar el concedente bueno pero si tiene alguna palabra porque esta oportunidad también perdón perdón que me apropie porque nosotros tenemos en el canal va a salir en las redes esto y acaso estaría bueno un poquito que se comete un poco de la parte porque hemos visitado la feria del libro que está hermosa y bueno seguramente el subsecretario de Cultura tiene algo que ver si no bueno 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 de todo gracias por bueno gracias a Mariano y a todos los colaboradores las personas que están trabajando en este espacio cultural la verdad cuando llegó al principio de este año con la propuesta enseguida en la cooperación me pareció que era una persona con mucha energía con muchas ganas de hacer cosas por la cultura y la verdad que no nos equivocamos y bueno junto con Nico el subdirector del Parque Cultural de Padua empezamos a trabajar con él y fue impresionante el crecimiento la cantidad de gente que se acercó con esta actividad de café literario que incluso yo diría que es una actividad que es superadora de un café literario yo diría que es un encuentro cultural porque se dan diferentes formatos disciplinas del arte en un encuentro que va generando sus adeptos y un espacio de reunión para muchas personas que están a la espera de que llegue el miércoles del mes en el que se juntan así que bueno agradecerles agradecerte por esta propuesta felicitarlos por la actividad cultural y por todo el crisol de oportunidades que se dan a los vecinos para hacer este encuentro y también bueno ya que hablábamos de la Feria del Libro comentarles que hasta el domingo va a estar acá en Verlo la Feria del Libro que estamos haciendo junto con la fundación del libro pueden acercarse todos los días días de semana es de 9 a 21 y los fines de semana están de 13 a 21 horas la entrada es absolutamente gratuita y todos los chicos que se acercan van a recibir una especie de bono por 60 pesos con el cual pueden comprarse un libro porque una de las relaciones que tuvo el intendente en esta es que todos los niños se puedan llevar algo ese bono sirve para parte del precio de algo que ir a comprarse todos los menores de 18 años o también si hay alguna cosa que salga menos de Celta directamente van y lo canjean por la publicación que se quieren llevar esta es la segunda vez que hacemos la Feria del Libro y nos parece importante que sea algo ya que quede como una fecha en el calendario cultural de nuestro municipio como algo constante debería ser de todos los años es un esfuerzo grande pero que creemos que vale la pena así que bueno un aplauso para todos ustedes que son parte de los que de alguna forma ponen su pequeña agredita de arena para llegar adelante la cultura local y el desarrollo de las comunidades yo quería rematar esto nada más con una sola cosa que una vez que termine la Feria Municipal del Libro la segunda nosotros también en la matanta tenemos la nosotra que es una política de Estado y Ledford Santos Soto la habría sustituto todas porque era su idea nosotros después que termine este fin de semana el domingo a partir del lunes tenemos hasta la otra semana también a Echar la Matanza y bueno ahora sí es el turno de mi co-equiper que va a leer una o dos poesías Patricia Suña una de su autoría de Rostro de Poesía que va a presentarlo allá en la Feria Municipal del Libro de la Matanza y una de nuestro autor de referencia y modelo ético de compromiso social y cultural de Erford Santos Soto muchas gracias y muchas gracias bueno y referamos a esa bella que decimos que tenemos un sueño que no son los partidos políticos que no son los creos que es la gente lo que hace al mundo así que que no haya grietas que el arte una y que sirva para expresarnos en libertad y en democracia y yo también pido un aplauso un aplauso grande para todos los que están acá más allá en la ideología política del creador adelante Patricia Azuña Bueno, buenas tardes para todos mi nombre es Patricia Azuña soy poeta y soy coordinadora del taller literario y cultural del Erford Santos Soto que ya mi compañero y director del taller les dijo voy a leer un poema de nuestro autor de referencia del For Santos Soto su título dice así yo sé que voy a morir yo sé que voy a morir pudo ser ayer o hoy o tal vez mañana de cualquier muerte de cualquier manera y qué importa el cómo del que fue y que ya no está qué importa siempre me abstuve del lógico desenlace y vendrá porque biológicamente es inexorable yo sé que voy a morir pero quiero rápido un fusil y muchas granadas y un arsenal quiero la Santa Bárbara del terráqueo sistema para hacerla estallar junto al capital en el postrer minuto de mi vida y aunque no llegue el último aliento y sobreviva a muchos años de sometimiento también hacerlo estallar de alguna manera guerrillera yo sé que voy a morir y no me importa la limosna del contaminado e irrespirable que por un mendrugo adquiere y consume la derrota del pobre a costa de lágrimas de asinarse de desnutrirse y de someterse con el sudor diario a manos del liberal del oligarca del capital y del vulguer del por santo soto bueno habiendo acá mujeres me gustaría leerles un poema de mi primer poemario que va a ser bueno ya fue presentado en Ramos Mejía en la Casa de la Cultura y ahora va a ser presentado en la Feria del Libro y nacimos mujeres semejantes a tierra fértil que engendra semillas y al mundo da fruto y nacimos mujeres sintiendo dolores de parto defendiendo con garras y dientes cuando con nuestros hijos se meten fuertes somos semejantes al roble que ni el furor del viento doblega y nacimos mujeres pieles entonadas oscuras y blancas representamos naciones liderando y vestimos y vestimos guardapolvos blancos y nacimos mujeres con ovarios bien puestos para gritar lo que sentimos sin miedo y nacimos mujeres para que las que vivan aún hemos quedado seamos la voz de las que ya no la tienen porque se las arrancaron abruptamente a golpes quemándolas impuriando su dignidad tajeando impiadosamente su existir hasta yacer desangradas de dolor y nacimos mujeres algunas luciendo pañuelos blancos reclamando justicia otras pidiendo libertad por las que encarcelan injustamente y nacimos mujeres cada día nacemos y luchamos cada día morimos pero resurgimos por siempre mujeres muchas gracias muchas gracias 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 para violar que sirve en el parque cultural invitamos a todos a tomar un cafecito mientras se arma el coro por este lado té del lado derecho café del lado izquierdo ahí está catering llegó el catering con un mozo de lujo Mariano vamos a un corte después seguimos no importa ese contenido no importa ese contenido bueno nos vemos no es cierto lo que es final así que bueno me saqué la cabeza alta convocatoria al café bueno Patry nos vemos nos vemos listo ya está 30.000 veces literatura nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad es imperioso que quienes tengan quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo siete llaves o momentos especiales para contar lo que hace década nos incomoda anímense a decir lo que saben porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos que va a ser esa que va a ser la libertad de uno o